lo que pasa por el mundo cliqueros mundo cliqueras como veis voy a tope de especiales voy acumulando aún no he hecho vídeos de todo os lo voy a enseñar poco a poco y hoy os traigo otro especial aquí veréis que hay otros que no ha abierto como este playmobil pro y otro voy a quitarlo de aquí porque si no me tapan y nada hoy os traigo este playmobil exclusivo que sólo se repartió en francia en la película de asterix y obelix vamos a verlo de más cerquita y al final del vídeo al final del vídeo que nos puede dar ansia os diré cómo conseguirlo que aún se puede conseguir en varios sitios vamos a verlo de cerquita y espero como le vamos a verlo por delante por detrás la gente que vale la pena que que lo guardará ahí lo tenéis el código de barras no lleva referencia le vamos a verlo despacito lo podemos cerrar después si vale la pena el torso es chulo me está gustando viene con la con el catalogo y todas las historias las historias y 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 las historias estrenada la película que se estrenó en febrero y vamos a ver lo que lleva pelito molón la rinonera y el casquito ahí lo tenéis el playmobil exclusivo torso chulo vamos a montarle la cabecita a esta y aquí la mochilita está al lado y ahí está vamos a hacer unas fotitos lo vemos más cerquita me dejáis los comentarios me decís qué os parece y os comentaré ahora dónde lo he comprado y os dejo ahí el enlacito ahí lo tenéis y espero que os haya molado os voy a dejar aquí abajo aquí abajo el enlace de dónde he comprado este playmobil exclusivo de la película de asterix y oberix por si queréis comprarlo y tenerlo en exclusivo también os voy a dejar aquí arriba un enlace con todos los playmobiles especiales que hemos ido abriendo algunos ya los hemos abierto otros he hecho el vídeo y no lo he subido y los podréis ver ahí los encontraréis ahí arriba vale tanto un playmobil edición limitada como otro otra lista de reproducción con playmobil exclusivos espero que os haya molado un abrazo a todas y a todas y os veo en otros vídeos bueno y si has llegado hasta aquí no olvides suscribirte y darle a la campanita para enterarte de las notificaciones aquí te dejamos otros vídeos relacionados